¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Muchachos. Sobrino, no hace falta que te disculpes. Ya conocemos a tu vieja. No, tío. No venía eso. ¿Entonces? Hoy hablé con mi enamorada, Alicia. Y me dijo algo que me dejó un poco confundido. ¿Y qué te dijo? Me dijo que ya es hora de dar el siguiente paso. ¡Vaya, vaya, vaya! Una buena noticia en medio de tanta desgracia. Cachorro, vas a ser todo un hombre No, no entiendo ¿A qué se refieren con eso? Pero si está clarísimo lo que quiere tu flaca, Johnny Es que... No sé a qué se refiere con el siguiente paso Hermanito, hermanito Yo te lo voy a resumir en una sola palabra Dime, hermano ¡Che, que tengo! Sobrino, está clarísimo, está clarísimo Y ya estás en edad, ¿ah? Yo debuté un poquito antes que tú Y yo mucho antes, ¿ah? Pero con tu plata No, 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 eso no es cierto, Pepe A mí no me cobro Pero bueno, bueno, lo importante es que hoy Es un día histórico para mi hermanita menor Ya, claro Entonces Ella quiere que nosotros... ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, Dios mío! Relájate Porque en el momento Tenía que salir de Piticlimpe, ¿no? Y ahora que deje de volar cometa también Claro, pero... Hermano, hermano, hermano Yo no sé si estoy preparado para dar el siguiente paso Tranquilo, tranquilo, sobrino Mira, acá nosotros tres te vamos a dar los tips Para que tengas un alto performance Y quede bien parado ¿Listo, sobrino? Creo que sí, tío Recuerda Con calma Pero con fuerza ¿Trajiste los dibujitos que te hice? Sí Las tengo guardadas en el bolsillo Y lo más importante No te olvides de pasar por la farmacia antes, ¿ah? Claro que sí, tío Claro que sí Tranquilo Con fuerza Y ahí voy Vamos, sobrino, vamos ¡A triunfar! Eso 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 Gracias, hermano Eso Ahí voy Con fuerza Eso 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 Ahí voy Ahí voy Ahí está Padre, padre, padre ¿Qué pasa? ¿Más tarde puedo confesarme? Por supuesto, claro que sí, Johnny Gracias, padre Ok Porque más tarde, por fin ¡Voy a pecar! ¡Sí! 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 Hola, mi amor Hola Ya estoy listo ¿Listo para qué? Ya estoy listo Para dar el siguiente paso ¿Ya estás preparado para dar el siguiente paso? Sí ¡Ay, mi amor! Ya Entonces Después de clases Nos vamos a mi casa ¿A tu casa? Sí ¿No me acabas de decir que ya estabas preparado? Sí, pero ¿A tu casa? ¿Y a dónde más? Mi amorcito No te preocupes Ya vas a ver lo lindo que le vamos a pasar ¡Uy! Tengo clases Te veo después Te quiero, ¿ya? Te veo después, amorcito Hoy Después de clases En su casa La vamos a pasar lindo Ponte esto 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 Siente como tiemblo, ya ves Chato También es mi primera vez Chato 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 ¿Nosotros? No, 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 no No, nosotros no, vago Ya, entonces vos a clase Estás así, pero No puedo, vago ¿Por qué? No puedo porque Siéntate No puedo Porque Alicia Me ha dicho que ya está lista Para el siguiente paso No Sí Chato Y como ya era hora de dar el siguiente paso Voy a llevar a Johnny a mi casa ¡Almurzar con toda mi familia! Por fin, vago, por fin Escúchame ¿Y cuándo va a ser este acontecimiento histórico? Hoy Hoy ¿Y dónde? Porque yo tengo un point así Un spot No, 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 vago Esto va a ser especial Va a ser en su casa En su jato En su jato En su michigan ¿Y cómo vas a ser? Porque Alicia Le has revertido a todas las hormonas Para que veas Para que veas, vago Para que veas Bien, chatito Suerte Ya sabes Conocimiento, ya estamos Sí, sí Ya estamos, ¿cierto? Sí, sí, tranquilo Ya sé todo Ya sé todo Vago, muy bien, escúchame Esto, por favor No lo vayas a estar comentando Es solo para ti Oye, chato Qué falta de respeto La confianza que hemos Nosotros somos como hermanos Todo este tiempo ¿Cómo vas a decirme algo así? Ya sé, vago Es que Sí, amor ¿Nos vamos? Vamos Chao, vago Vamos, chato Fuerza 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 Vago Oye, ¿por qué tan contento el chato? Porque alucina que Alicia Le acaba de decir Para dar el siguiente paso Está añadiendo su jato Ahorita Ahorita, ahorita Ahorita Sí Uy, qué genial Alucina Escúchame, ¿ah? Esto entre los dos nomás, ¿ah? No voy a hacer que tú Le vayas a decir a alguien Y después yo te veo Y te va a buscar No, no te preocupes Chicos No saben No, no te preocupes No, no te preocupes Gracias por ver el video.